Lo que le pedimos a la gente ahora es que sea responsable, que tome medidas a la hora de ver a familiares o que lo reduzca. No queremos seguir viendo cómo la gente se muere de algo que creemos que se puede evitar en la medida de lo posible. Pedimos que la gente haga todo lo posible para que esto no crezca, que es de verdad, que no es un bulo, esto está pasando en todos los hospitales. ¡Gracias!